Solo, increíblemente solo Vivo el drama de esperarte Hoy, mañana, siempre igual Dolor que muerde las carnes Herida que hace gritar Vergüenza de no olvidarte Si yo sé que no venderás Solo, pavurosamente solo ¿Cómo están los que se mueren? Los que sufren, los que quieren Así estoy por tu impiedad Sin comprender por qué razón te quiero Y qué castigo de Dios Me condeno al horror De que seas vos Vos, solamente, solo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y la burla Yo arrastré mi amor Llamándote Fiebre de pasiones maldecidas Que uno trae desde otras vidas Y la sufre hasta morir Dolor de bestia perdida Que quiere huir del puñal Yo me revuelto sin manos Pa' liberarme de tu mal Solo Solo Respiadadamente Solo Mientras grita mi conciencia Tu traición La de tu ausencia Hoy Mañana Siempre Igual La de tu ausencia Gracias.